En referencia al estado de situación, comentarles que el día viernes estuve en Capital Federal. Ahí desarrollamos reuniones con diferentes áreas del organismo, punteando las últimas cuestiones vinculadas a la implementación de la SUBE. La empresa Talion había trabajado durante la semana en el 22, dejando toda la cuestión del equipamiento ya listo, por lo cual ese punto que estaba pendiente ya ha sido resuelto, tanto en los colectivos como en el garage de la empresa. Dato muy importante porque era la parte operativa que estaba faltando. Informamos que ya llevamos entregadas más de 13.000 tarjetas. El día martes, perdón, mañana, estarán visitando Trelleu, los equipos de Nación Servicios, básicamente para realizar todo el chequeo operativo del sistema. Irán al 22 a chequear los colectivos, al garage del 22 para chequear el aparato que transmite la información hacia Nación Servicios. Recorrerán los comercios que están habilitados para la venta de tarjetas y carga de crédito. Irán al gimnasio número 2 para ver cómo va la distribución. Se acercarán a las terminales automáticas, sube para saber si funcionan bien. Es decir, chequearán cada uno de los puntos operativos del sistema para confirmar que todo está ok. Y que si está todo ok, lo comuniquen para que la gente lo sepa y ya puede usar el sistema.